Ayedo de Montejo, adiós al estrés, el mundo. ¿Está estresado? ¿Harto de la tensión en el trabajo, del tráfico, de las peleas con la familia? Olvídese del spa o del yoga. Es la última tendencia en relajación y en Japón se llama Shinrin-Yoku traducida como terapia del bosque. Estos días, la explosión de color la protagonizan fundamentalmente los alledos cuyas hojas tiñen de amarillos, rojos y ocres los bosques. El más cercano a la capital es el espectacular Ayedo de Montejo, el único de este tipo en la Comunidad de Madrid, ubicado a aproximadamente hora y media en coche, dirección, norte, acceso desde Buitrago de Lozoya por la N1. Situado en el término municipal de Montejo de la Sierra, en las faldas de la Sierra de Aillón, el bosque cuenta con 250 hectáreas llenas de enormes allas de más de 20 metros de altura y también robles, cerezos silvestres, avellanos, abedules, rebollos, acebos, brezos y cervales, aunque en mucha menor proporción. Forma parte de la espectacular Sierra del Rincón, reserva de la biosfera, y está catalogado como espacio natural protegido. Una vez dentro del bosque, justo a la entrada existe un área recreativa con merenderos, no será difícil relajarse y disfrutar del maravilloso entorno, en el que, además de hallas centenarias, algunas con nombre propio, como la roca, de más de 250 años, si hay suerte, se pueden atisbar corzos, jabalíes, tejones, gatos monteses, águilas calzadas, mirlos acuáticos y hasta alguna nutria nadando en el río Jarama. Existen tres rutas para recorrer el Ayedo de Montejo, cada una con diferentes niveles de accesibilidad. La senda del río, de dificultad baja y con una duración de 90 minutos transcurre paralela al río y es la más recomendable para ir con la familia. La senda de la ladera, de dificultad media y de hora y media de duración, coincide en parte con la anterior pero luego asciende por una ladera en un tramo cerrado.